Hay un fantasma que asusta a todas las marcas. Un fantasma que es la pesadilla de todos los equipos de marketing. Es el fantasma de llegar tarde. 3, 2, 1, ya. Porque para una marca no hay nada más terrorífico que llegar tarde a una red social. Boogaloo presenta Casa Fantasmas. La primera acción en esa red social que solo entienden los chicos. Snapchat. Porque mientras las marcas están dando vueltas entre Facebook, Instagram y Twitter, ellos están ahí, todo el día con Snapchat. Y para entrar a Snapchat, encontramos la excusa perfecta. Halloween. ¿Qué hicimos? Una superproducción interactiva con escenario artesanal, efectos de iluminación, locución escalofriante y muchos fantasmas. ¿Cómo lo hicimos? Creamos un usuario y durante 3 días subimos los videos sin editar con una consigna clara. Si atrapabas un fantasma que hace globos, ganabas cajas de chicles. Si atrapabas fantasmas de Halloween, tenías prenda. Los videos autodestruían a las 24 horas, así que los volvimos a filmar de cero cada vez. ¿Cómo nos fue? A los chicos les encantó. Para cuando terminó la acción, pasamos de cero a 969 amigos en Snapchat. Nos mandaron más de 300 fotos de prendas y 7.426 capturas de pantalla. Participó el 97% de los contactos. Al final, objetivo cumplido. Los chicos capturaron fantasmas y nosotros, su atención en Halloween. ¡Suscríbete al canal!